Salseros VIP Gracias Junior por recibirnos aquí, ¿verdad? Estamos agradecidos de estar aquí en Cali Nos han acogido súper aquí en Cali Julio y Javier, ¿no? Sí señor, muchas gracias de verdad por la oportunidad Tremendo Cali, Cali, primera vez que nosotros pues Hemos venido para aquí, para su país Y está bien chévere, bien chévere, tremenda la acogida ¿De dónde sos vos? Yo soy peruano, nacido en Perú, pero criado en Estados Unidos ¿De Dios? De Puerto Rico Puerto Rico, bueno, hablemos de este nuevo concepto musical Que nos traen también para Cali Me causa curiosidad que Ustedes que ya llevan un tiempo metiendo el cuento de la salsa ¿Sea la primera vez que vienen a Cali? ¿Qué los motivó? ¿Qué les contó? ¿Qué conocían? Mira, hay una canción por ahí que nosotros escuchamos Que dijeron, Cali es Cali y lo demás es Loma Eso es lo que nos vino a traer aquí Y también nos trae el apoyo que le dan a la salsa Aparte pues voy a estar aquí con el maestro La orquesta del maestro Roberto Roena En el evento Salsa Masters Aprovechamos para venir a traer nuestro producto acá a Colombia Bueno chicos, en materia entonces Orquesta 704 Comencemos desde ahí porque estamos desde cero El nombre 704, ¿cuál es el concepto, el estilo de la orquesta? Mira, el nombre 704 surge pues No teníamos un nombre para ponerle a la orquesta Y el area code de los teléfonos en North Carolina es el 704 Entonces yo recibo una llamada y veo que dice 704 Era Javier y yo le digo, mira Javier ya tenemos el nombre Vamos a ponerle 704 Así vamos a estar en todos los teléfonos de todas las personas ¿Cómo identificamos a la orquesta, al estilo? Bueno, el estilo pues tú sabes, es algo romántico Es algo bien, bien, bien romántico Pero a la vez también agresivo ¿Me entiendes? Y bien candencioso Tú sabes, bien bailable sobre todo Para el público bailador Amor, amor, amor Es lo que por ti yo siento Amor, amor, amor No se cambia por dinero De este álbum que ustedes están presentando Que es el primer álbum Que se llama Paso a Paso Hay una canción con la cual entramos en esta entrevista Que se llama Tres veces amor Bueno, apuntan a esta canción que sea El que ingrese con fuerza a Cali, Colombia Así mismo es Esperamos que este tema sea el que le llegue al público caleño Y que sea del agrado de todos ustedes ¿De quién es el tema? Hábleme de él Bueno, de compositor Edgardo Irizarry de Puerto Rico Que vive actualmente en Orlando, Florida Y pues arreglo de Ramón Sánchez en Puerto Rico Tremendo, tremendo trabajo que hicieron Todo lo que toca Ramón se vuelve éxito Ramón es un dios en esto de la salsa de verdad Y gracias a Dios hemos tenido el apoyo de él en varios arreglos Y siempre contamos con el apoyo de él Bueno chicos, lo dicen los mismos artistas Colombia, Cali tiene algo muy particular Que son los grandes músicos Con los que acompañan las grandes orquestas Precisamente este concepto, este producto, este proyecto Nace para ellos también, para hacer el acompañamiento de orquestas De pronto no aquí en Colombia, sino en el lugar donde ustedes residen Exacto, exacto La orquesta nace por un inquietud que había No había orquesta en el área que estábamos Y queríamos, verdad, traer más artistas Y poder acompañarlos, darle una calidad excelente de música Y de ahí surge la Orquesta 704 ¿Patrocinio, bolsillo récords, el álbum, cómo van? Bueno, es independiente, verdad Como dicen, a pulmón récord Pero ahí vamos, ahí vamos, ¿sabes? Nadando, nadando y siguiendo Y sobre todo, pues, el apoyo de todos ustedes es tremendamente brutal Tremendo Carlos Molina, que ha sido literalmente el bastón de nosotros Tú sabes, aquí en Colombia Y la conexión de nosotros El Museo de la Salsa, ¿sabes? Brutal, tremendo, tremendo, de verdad Simplemente va a ser como una sinergia, ¿no? Como el conducto regular Lo que conlleva, pues, el entorno salsa Y en este caso estamos hablando del Museo de la Salsa Y Carlos Molina, que es un gran referente De la ciudad de Cali, en Colombia también Y en el mundo Dado, pues, el concepto también De todo lo que es la historia de la salsa Con el Museo de la Salsa del Barrio Obrero Bueno, llegan a Cali, mi hermano Estamos próximos de una feria de Cali Creo que ustedes ya también, como planeado También proyectado Hablen acerca del fin de año Feria de Cali y nuevos proyectos Seguir lanzamientos, seguir promoción Bueno, estamos, ¿verdad? Estamos, este es nuestro primer viaje Como uno dice, de prueba Esperamos poder estar pronto en la feria de Cali, ¿verdad? Y poder poner a bailar a todo el público caleño Y para el nuevo año tenemos varios temas Ya que vienen, vamos a empezar a tirar Desde el mes de febrero Venimos con un tema que la va a cantar Una integrante que tenemos en el grupo Se llama Mayra Montalvo Un tema de salsa pesada Para también cambiar el estilo un poco Bueno chicos, entonces Quiero que le digan a todos los arceros VIP De Cali, Colombia y el mundo Que los sigan, que los apoyen Redes sociales, plataformas ¿Dónde los encontramos? Mira, estamos en Facebook Instagram TikTok Bajo Orquesta 704 En YouTube pueden conseguir toda nuestra música Igual que en Apple Music, Spotify Y todas las plataformas digitales Bueno, ya lo vieron entonces Javier Jairo Hacen parte de este nuevo álbum Que se llama Paso a Paso De la Orquesta 704 Que viene con duro, con fuerte Para Cali, Colombia Queremos que ustedes lo apoyen Que conozcan en su música Y hombre, ¿qué tal si despedimos Con música precisamente chicos? ¿Seguro que sí? Seguro que sí Amor, amor, amor Es lo que por ti yo siento Amor, amor, amor No se cambia con dinero Amor, amor, amor Es algo simple Cali Tremendo Ahí está mi gente La nueva generación de la salsa Aquí en Salseros VIP Orquesta 704 Amor, amor, amor Es lo que por ti yo siento Amor, amor, amor No se cambia por dinero Amor, amor, amor Es algo dulce Es como el vino Que mejora con el tiempo Salseros VIP